El domingo 18 de diciembre ganamos la Copa del Mundo, ¿te acordás? Y en el marco de un mundial multimillonario, acá en la Argentina, siguen pasando cosas. No sé si sabías, pero salió la nueva camiseta oficial de la selección. ¿Sabés cuánto vale? Sí, un potenciar trabajo. Un montón, ¿no? Y aún así, desde el Ministerio de Desarrollo Social, se dan bonos miserias. Es un bono de 13.500 pesos dividido en dos partes. Hoy le preguntamos a la gente en la calle qué está pasando. Vamos a empezar este partidazo contra la Junta. Rechazamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto vale hoy la camiseta oficial de la selección argentina? 30.000 pesos. ¿El potenciar trabajo de cuánto es? 10.000, casi 30.000 pesos. ¿Y el bono que se dio? Es de 13.000 pesos en dos cuotas, dos cuotas de 6.000 pesos. ¿Qué haces con eso? Nada, nada. La verdad que nada. Hoy la gente, bueno, estamos acá para hacer un gran acampes nacional en todas las provincias porque tenemos un ajuste terrible. Ese bono miserable que nos dio la ministra no nos alcanza para nada. Y los piden, necesitan no solamente un regalo que puede ser una camiseta, aunque sea trucha, digamos, sino que necesitan comida. Esa comida no llega ni del Ministerio de Desarrollo Social ni tampoco del Gobierno Nacional. El bono que dieron es una vergüenza. La gente no puede comprar ni siquiera un kilo de carne para su familia para estas fiestas. Mientras los ministros, mientras la ministra se compra, con eso seguramente, un champán que vale el doble. El ajuste no se aguanta más. En las calles hay mucha hambre. Pregúntenle a cualquier compañero, con esa plata no hace nada. ¿Qué opinas de que hoy un potenciar trabajo valga lo mismo que una camiseta original de la selección? No, y ni te hablo de un kilo de carne también. Porque, no, eso es por lo que la gente sale a luchar y ya no hay ninguna organización que logre frenar a la gente en los barrios. Así que acá están los que saben que luchando se consiguen las cosas. Cari, ¿qué hacemos hoy acá? Estamos reclamando porque no puede ser que Tolosa Paz nos haya pagado la mitad del bono. ¿Qué opinas de que la camiseta oficial de la selección valga lo mismo que un potenciar trabajo, 30.000 pesos? Y la verdad que no es justo. Tendrían que subir el potencial trabajo de 28.000 pesos no es nada. La verdad que Tolosa Paz nos prometió algo y en este momento no está cumpliendo. Y por eso mismo hoy estamos en este acambe. Porque este bono que se pagó en el tiempo de aquí que pagó el día de ayer, que suponó que no alcanza para nada. Que te paga una vez ahora y otra vez a más menos que dinero. ¿Cuántos años se había pagado la mitad y la dos de ayer? Al el día de ayer se anunció la canasta básica de alimento. Esa canasta ya tuvo un aumento de un lado de más de 100% pero la idea de la ciudad actual es ahí en la realidad. Es de lo que más golpea a nuestros compañeros y compañeras de los barrios. Por eso hoy estamos acá.